Con la novedad que al autotren le surgió un pequeño detalle, bueno, uno más de la larga lista que han mencionado vecinos, ambientalistas, legisladores y ciudadanía, no una sola persona como dice la mandamás. Pasaron por alto que en el tramo comprendido entre el Estado Tlauicole y el edificio del Politécnico Nacional pasa un ducto de gas natural. ¿Cómo pudieron ignorar tal riesgo en el proyecto? Pero además, ¿qué deriva en complicaciones técnicas con otra empresa que tiene concesionado el tramo? Ese error de cálculo pone en evidencia una vez más la improvisación de un proyecto promocionado por el gobierno como un gran desarrollo tecnológico y de infraestructura para resolver un problema de movilidad en una avenida con gran transporte público. La situación del gasoducto fue observada por las propias autoridades federales, vale decir, es la hora que carecen de los permisos correspondientes en materia de comunicaciones y transportes para lucrar con un tramo carretero del que pretende el empresario apropiarse de un carril para montar sus columnas y traves para que circule el medio metro. Por cierto, curioso que siga el gobierno estatal promocionando y pagando publicidad del lucrativo proyecto de un empresario que no es cualquier pobre rico, sino un multimillonario y accionista mayoritario de una de las cadenas de supermercados más grandes de México, a quien la triste historia benefició con una concesión sin que se hiciera público el procedimiento, el contrato, menos el monto pagado por ella. Un dato más, la empresa del medio metro tiene una página web y llama la atención que utilicen el símbolo del gobierno del estado de Tlaxcala, pero además que en ella no se tenga ninguna información del responsable de la firma, del proyecto, de la empresa encargada de la obra inversión, montos de operación, empleos que generarán y derrama económica para los capitalinos. Bueno, si es que la habrá. En fin, ese sitio parece pirata como el proyecto en sí. Y en otro asunto, fíjense que las urgencias propagandísticas de las mal llamadas corcholotas presidenciales puso en evidencia la descarada simulación y la ausencia de lealtades, compromisos y filias. Se trata de quedar bien con todos, aunque en la práctica muestran una vez más que la palabra de la mandamás, no es confiable, no cumple acuerdos. Resulta que durante la presentación de la estructura a favor del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el cuñado de Lorena Cuellar se acreditó como uno de los coordinadores de la precampaña y además admitió una cargada a favor del funcionario federal. Eso sí, Raimundo Vázquez Conchas aclaró que pidió licencia al cargo de regidor del ayuntamiento capitalino para no violentar la norma, de por sí violentada al hacer estos actos proselitistas fuera de los plazos legales porque no son tiempos de precampañas. La semana pasada con la estructura de Marcelo Ebrard fueron presentados otro par de individuos fieles lacayos de Lorena y que le han servido de plumas ladinas y golpeadores de adversarios políticos. Y semanas atrás, con Claudia Sheinbaum, fue colocado un funcionario estatal, el titular de la Oficina de Atención a Periodistas y ya sabemos, porque es público, que la manda más, está con la jefa de gobierno capitalino. Así, bueno, así es como entienden ellos eso de no mentir, no robar y no traicionar. Vaya. Recuerda que me puedes seguir en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok y Spotify como Edgardo Cabrera o GenteTLX o suscríbase a mi canal en YouTube o si prefieren www.gentetlx.com